¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mira, coceme el leto cha. ¿Dylan? Sí. ¿Dylan, qué haces, Dylan? Sí. ¿Qué estás haciendo? Hasta hacer tu manía para ayudar a mi mamá. Acarguando a María para ayudar a tu mamita. Ajá. A ver, suéltalo un poquito. ¿Puedo platicar contigo? ¿Qué hacen con la manía? ¿Lo van a vender? ¿Lo van a vender? Sí. ¿Y para qué lo venden? Para comprar leche a mi mamita. Para comprar leche a tu hermanita. ¿Y tu papá? ¿Su doña? ¿Dónde está tu papá? No. Lo extrañas mucho. ¿Qué hicieras, Dylan, que te regalaron en este año? Cinco minutos a mi papá. Cinco minutos con tu papá. ¿Para qué? Porque lo quiero. Y nosotros nos quejamos por tantas cosas y un niño, Dylan nos está dando una lección de lo que es querer, amar, respetar. Por eso, apoyar a un niño no es perder el tiempo. Confiar en un niño no es perder el tiempo. Este niño en el futuro va a ser un gran ser humano, una gran persona, un gran profesional que Dios va a poner a las personas indicadas para que le ayuden. Y su papá desde el cielo le va a enviar ángeles para que su hijo el día de mañana sea un hombre de bien y sea un hombre profesional. Estos casos son los que ustedes tienen que apoyar. Estos casos son los que ustedes tienen que hacer virales. Estos niños son nuestros niños no es perder el tiempo. Perder el tiempo es no ayudar a un niño. No asegurarnos que este niño va a tener un futuro, va a tener una educación. Este niño, desde pequeño, le está tocando madurar. Aprender a ser adulto. Y él tiene que disfrutar. Él tiene que ser niño. Él dice, mi papá ya murió. Y le dicen, ¿qué es lo que quieres esta Navidad? Cinco minutos con mi papá. El niño solo pide verlo cinco minutos nada más. Es lo que pide el niño. Ver cinco minutos a su papá. Solo estar con él cinco minutos y decirle que lo quiere mucho. Ese es el mejor regalo que él quiere. Ese es el sueño que él tiene. Esa es la ilusión que él tiene. Él no quiere nada material. Él no quiere juguetes. Él no quiere riquezas. Él quiere algo que es imposible. Pero él cree que es posible. Porque él quiere volver a ver a su papá. Él quiere volver a estar con su papá. Aunque sean solo cinco minutos. De verdad que este video nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer ver que muchas veces nosotros como adultos. Como personas mayores. Tenemos tanto odio en nuestro corazón. Tanto resentimiento. Y esta Navidad nos tiene que hacer cambiar. Nos tiene que hacer personas buenas. Bondadosas. Generosas. Personas que seamos capaces de empatizar. Personas que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. Personas que digamos yo quiero ayudar. Personas que nos veamos reflejados en la pureza. En la inocencia. Con que este niño dice. El mejor regalo que quiero. Y lo único que quiero esta Navidad. Y antes de que termine el año. Es hablar con mi papá. Tan solo cinco minutos. Cinco minutos. Es lo único que pide. Que este video. Nos haga reflexionar. Nos haga dar cuenta. De que muchas veces como personas. Como seres humanos. Nos cuesta ser empáticos. Nos cuesta ser solidarios. Nos cuesta ponernos en el lugar. Y en el dolor de los demás. Es muy triste. Y es muy lamentable. Pero es una gran realidad. Porque nosotros como seres humanos. Nos hemos vuelto seres egoístas. Que creemos. Que no tenemos la obligación de ayudar. Desde luego. Nadie tiene la obligación de ayudar. Pero este niño. Nos está dando un gran ejemplo. Este niño. Nos está dando una gran lección. Y este niño. Va a ser un gran profesional. El día de mañana. Este niño. Tiene un corazón enorme. Unos valores. A pesar que no lo está criando su padre. Imagínense cortando manila. Para comprarle leche a su hermanita. Porque su papá no está. Y él. Está tomando el lugar del padre. Y él no tiene pero ni ocho años. Para que ustedes vean la pureza. La inocencia. De este niño. Y muchas veces. Ustedes y yo nos quejamos. No. Que tengo este problema. No. Que tengo esto. No. Que tengo esta dificultad. Y este niño. Dentro de su tristeza. Dentro de su dolor. Dentro de su llanto. Es un niño feliz. Es un niño. Que lucha. Es un niño. Que solo quiere. Un deseo. Y un único regalo. Cinco minutos. Con su papá. Hablarle. Verlo. Y decirle. Que lo quiere. Y que lo extraña mucho. Si este video a ti no te parte el corazón. Si este video a ti no te hace reflexionar. Pues tienes que hacértelo ver. Porque que un niño nos esté dando un ejemplo. Que un niño nos haga hacernos conciencia. De que debemos de ser seres humanos puros. Honestos. Responsables. Transparentes. Y no personas egoístas. No personas malas. No personas ambiciosas. Envidiosas. Este niño nos está dando una gran lección. Espero que tomemos lo bueno. Que reflexionemos. Que aún estamos a tiempo. De la navidad. Y que cambie nuestra mente. Nuestro corazón. Y que seamos personas diferentes. Personas empáticas. Personas solidarias. Personas que de verdad queremos cambiar. Y tirar hacia adelante. Y no encerrarnos. En nosotros mismos. Te invito a que compartas este video. Que reflexiones. Que te des cuenta. Que eres un privilegiado o privilegiada. Dale un abrazo a tus padres. Dile que los quieres. Abraza a tus hijos. Abraza a tus seres queridos. Que después puede ser demasiado tarde. Y la vida no te va a dar cinco minutos. Para volver a hablar. O ver a esa persona que tú tanto quieres. El niño porque es inocente. No sabe que eso es imposible. Pero su padre es del cielo. Lo cuida. Lo protege. Y le envía muchos. Pero muchos. Besos. Muchos. Pero muchos. Abrazos. Cuídense mucho. Bendiciones abundantes. Y vamos todos. Y todas. A suscribiros. En mi canal. Suscríbanse. Y fuerza niño.